Hola amigos soy Yaros39 y aquí estoy otra vez con las últimas novedades y como veis he activado ya el crono para no perder ni un instante. Empezamos, pero el crono lo voy a poner que siempre está encima porque si no me pierdo. Linux y de código abierto juegos de fuentes zombie smasher atómica. Es un juego que ha llegado a Linux nuevo. Es una estrategia en tiempo real. Hay que intentar rescatar a los ciudadanos el mayor número posible de una horda de zombies acercada del uso de unidades de helicóptero de rescate y conjuntos de unidades militares para proteger a los ciudadanos y derrotar a los zombies. Jugabilidad en los juegos se juega en el mapa de una ciudad vista desde arriba donde los zombies están representando están representados en forma de puntos morados y los supervivientes huyen son cuadrados amarillos. Absolutamente recomendable para un par de horas de diversión sin pensarlo mucho. Atom zombie smasher y además es la estrella de la semana en weekly venta gamble. En humble bundle. O sea que se puede comprar baratito. A ver si está aquí en la primera página. Vamos a ver cómo vamos los usuarios de linux. Los de linux estamos en minoría ahora. Somos los marracanines a la hora de comprar en humble dunder. Bueno. Top de 10 herramientas útiles linux click. Telnet. Esta herramienta es bastante común pero no se instala por defecto en muchas distribuciones especialmente si usted trabaja desde instalaciones mínimas como yo. Es bueno para probar la conectividad TCP a ciertos puertos en host remotos. Mi favorito es el uso de telnetgoogle.com 80. E-Tool. Se utiliza para extraer información de interfaces de red. El más usado es el más usado. El más usado es el más usado. E-Tool ETH0 que mostrará la física de estado del enlace del adaptador. LogWatch. Analiza los archivos de registro, información agregada y muestra información en un formato fácil de ver. M-Locate o M-Locate. Los índices que comando UPDATE DB. Los nombres de archivo y ruta de acceso de todos los archivos del sistema. Le permite buscar rápidamente el índice de una cadena de archivo. Chucho. Se trata de una simple línea de comandos de cliente de correo. Se puede utilizar para componer correo electrónico muy similar a un cliente de correo de escritorio. Sin embargo, el archivo principalmente se utiliza para enviar archivos adjuntos. Empuje. BIM es una versión mejorada del editor BIM. Permite el resaltado de color, así como el uso de teclas de flecha en color, modo de inserción. Recomiendo el uso de BIM ya que es una herramienta muy útil para la configuración de red en las mencionadas distors. En este caso se utiliza para configurar el cortafogo de su sistema. Policicoreutils, Python, Relcentos y Fedora. No sé por qué este software no se instala por defecto. Es esencial para la gestión de la base de contextos Linux y políticas. Pues esto ya está. Ahora una aplicación que en principio parece que es para iOS, pero funciona en Android para ver series en el móvil. TV Showtime. Dice que TV Showtime es un aviso práctico que le recuerda cuál es el último capítulo que viste y cuál es la fecha de emisión del siguiente. Puedes seguir programas con amigos, comentarios, recibir recomendaciones y obtener toda la información que necesites de tus series favoritas. Es una aplicación gratuita. Hay que seleccionar las series que se siguen y la aplicación avisará siempre que se emita un nuevo capítulo. Después hay más opciones, pero lo básico de la aplicación es para seguir series, ni más ni menos. Firmar el código de conducta de Ubuntu con el asistente de firma de Koch. La firma de Ubuntu código de conducta puede parecer difícil, especialmente para los usuarios de Linux noveles. Voy a minimizar un momento el reloj. Martín de Braes ha creado una aplicación llamada código de conducta existente para firmarlo, lo que debería hacer que sea más fácil firmar el código de conducta de Ubuntu. Debe firmar el código de conducta de Ubuntu si quiere contribuir a varios proyectos de Launchpad, cargar paquetes a un PPA de Launchpad y así sucesivamente. Y aquí explica cómo instalar el código de conducta del contrato asistente en Ubuntu. Bueno, esto no tiene mayor importancia. Dice que en Ubuntu 12.10 y 12.4 en primer lugar los usuarios tendrán que instalar Python 3 GNU desde un PPA. Luego hay que descargar Python 3 GNU desde un enlace que pone aquí. Desde Launchpad, una vez que haya instalado la dependencia anterior, se puede añadir el PPA e instalar el código de conducta de sesión usando los siguientes comandos. Caja de Ubuntu con tema de iconos. Ubuntu Box 0.38 es el tema de Ubuntu llamado Box que se introdujo con Ubuntu 12.10. Ha llegado a la versión 0.38 obteniendo muchos iconos nuevos y mejorados. Si queréis personalizarlo. Para usarlo, descárguelo y copiéndolo a la carpeta de iconos. Pluguntu 6.10 Luego se cambia el tema con Unity 2.2. Ubuntu 2.2. Ubuntu 2.2. Perdón. Ubuntu seti. Y se descarga desde un enlace que hay aquí. Pues lo buscáis. Lubuntu 0.38 Crea tus propias aplicaciones de forma gratuita con el 6.0 LiveCode de código abierto LiveCode tradicionalmente ha estado disponible solo como entorno de desarrollo remunerado Ahora está disponible para Linux De forma gratuita Y sirve para escribir un comando en un cuadro de mensaje LiveCode Mediante un fácil sistema de arrastrar y soltar en la interfaz Vamos a recordar como instalar Spotify En Ubuntu 12.4.12.10 Ahora en un archivo adjunto en la descripción del vídeo Ya podemos hacernos con la radio GTA en Spotify e iTunes Por eso he puesto el recordatorio de como instalar Spotify Parece que la gente de Rockstar quiere mantener viva la expectación de cara a la llegada GTA V Marcada en principio y salvo retraso para el 17 de septiembre Ya que la compañía ha decidido lanzar las emisoras de radio de su saga GTA en Spotify Y así podremos encontrar para descargar las emisoras con los siguientes títulos GrandTedAuto3 y un montón de emisoras Y para terminar La pena es que sea solo para agarrar InRintile Iconos de Ubuntu móvil 200 iconos nuevos 61 iconos escalables monocromo Nueva Wikipedia iconos calendario Iconos rediseñados para Evernote y Facebook Nuevos iconos para los indicadores Como el Airplane Mode, etc. Diversos ajustes Aquí están todos los iconos Y está disponible La versión 0.09 Ubuntu móvil Icon Temp Con 200 iconos Está en el centro de software de Ubuntu 13.04 Disponible Yo he probado en 12.10 y no está disponible Pues hasta aquí las noticias He cumplido el tiempo Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!